Para preparar esta deliciosa y saludable receta, necesitamos 300 gramos de espinacas, 5 huevos, 100 gramos de queso rallado, podemos utilizar cualquier tipo de queso rallado, en mental, cheddar, el que sea de tu preferencia, un diente de ajos, una cebolla, pimienta molida, aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite vegetal. Y sal. En una dieta sana no puede faltar la espinaca, ya que es fuente de vitaminas y minerales. Y tiene cantidad de propiedades que nos ayudarán a estar sanos y fuertes. La podemos comer tanto crudo en ensaladas o cocidos, como esta tortilla de espinacas que ahora empezamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer será lavar muy bien las espinacas. Y luego las vamos a trocear. Pondremos una cacerola con un poco de agua, aproximadamente como dos dedos por encima del fondo de la cacerola. Agregamos un poco de sal. Cuando el agua esté hirviendo agregamos las espinacas. Ponemos el fuego suave y dejamos cocer tres minutos tapado. Después de ese tiempo, observamos que las espinacas han reducido su volumen. Quitamos del fuego y lo vamos a colar. Reservamos las espinacas. Y el líquido de la cocción la podemos guardar para utilizarla en otras preparaciones como sopas o guisos. A continuación, vamos a pelar el ajo y la cebolla. Y los cortaremos en julianas. Luego, vamos a caramelizar la cebolla. Para ello, pondremos a calentar aceite que cubra el fondo de la sartén. Cuando caliente, echamos la cebolla y el ajo. Pondremos a fuego moderado, removiendo hasta que la cebolla esté transparente y tome un tono dorado. Observamos que está reduciendo su volumen, está transparente y tomando un tono dorado. Entonces, lo vamos a retirar escurriendo bien el exceso de aceite. El aceite de la sartén nos sirve para preparar la tortilla. Lo vamos a reservar un momento. Ahora, en un bol, vamos a cascar los huevos. Echamos un poco de sal, tomando en cuenta que las espinacas tienen sal y el queso también. También echamos un poco de pimienta molida. Ahora, batimos los huevos. Cuando lo tenemos bien mezclado, agregamos la cebolla que lo teníamos reservado. Mezclamos y agregamos el queso rallado. Continuamos mezclando. Por último, agregamos las espinacas. Vamos a batir muy bien para integrar todos los ingredientes. Ponemos a calentar la sartén con el aceite que teníamos reservado. Cuando caliente, agregamos la mezcla de la tortilla. Meneamos bien la sartén para que la mezcla se extienda por toda la sartén. Con un tenedor, iremos soltando los bordes que se van pegando a la sartén. Esperamos 3 minutos para que se haga bien por un lado. Con un plato que se ajuste al tamaño de la sartén, con firmeza y decisión, giramos la tortilla. Y la volvemos a la sartén, apoyándolo ligeramente con el tenedor. La terminamos de acomodar. Esperamos otros 3 minutos por este lado para que se cuaje bien. Cuando la tortilla la tenemos cuajada por ambos lados, le volvemos a dar la vuelta. Podemos cambiar a un plato limpio para llevarlo a la mesa. Apoyamos el plato y giramos. Y el resultado de esta preparación, una deliciosa y saludable tortilla de espinacas con queso. Con un papel de cocina, limpiamos las manchas de aceite que haya quedado en el plato. La llevamos a la mesa y a disfrutar de esta deliciosa receta saludable. Te invito a que la prepares y no te pierdas la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!